Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Queremos estar en el cielo y en la tierra Que su gloria nos salva Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo